Resumen del libro La Universidad para Perros de Ucridges El relato se inicia con la aparición de Ucridge en el apartamento de su amigo Corky, a quien intenta proponerle que sea su socio capitalista para el negocio que tiene pensado, uno muy lucrativo según él. Pero Corky no tiene dinero, así que Ucridge le pide media corona para ir tirando. A continuación, Corky nos relata la amistad que lo une a Ucridge. Se conocen desde la escuela, pero hubo un largo paréntesis entre ellos porque al chiquillo lo expulsaron. Se escapó a una feria local y llevó durante toda la noche la gorra de la escuela, por lo que su falta era indiscutible. Desde entonces, la amistad es intermitente y se ven de vez en cuando, Ucridge necesita algo. George Tupper pone al corriente a Corky de la situación actual de Ucridge. Le dice que está viviendo con su tía, una mujer muy rica. Corky se lo encuentra un día por Oxford Street y ve que el pobre Ucridge no parece el de lo arreglado que va para complacer a su tía. Ucridge reconoce que es un asco de vida. Una tarde cualquiera, Ucridge se presenta en casa de Corky y entabla amistad con su mayordomo, algo que a Corky le parece muy curioso por la personalidad de su criado. No le da mayor importancia y, cuando repara en el salón, se da cuenta de que hay seis perros pequineses. Ucridge le revela su plan maestro. Quiere amastrar a los perritos para presentarlos a un music hall, un tipo de espectáculo muy británico. Ucridge se retira al campo con los perros y al poco tiempo envía un telegrama a Corky pidiéndole ayuda. Corky acude de inmediato y descubre que Ucridge tiene deudas con medio pueblo y su casero, que se ha llevado a los perros como fianza porque no le está pagando el alquiler. Mientras tanto, piensan en quién puede prestarle dinero y el nombre de George Tupper sale a relucir en la conversación. Corky va a la ciudad de nuevo en su busca. George accede a dejarle algo de dinero, pero eso no puede ser definitivo, así que piensa en buscar fondos para la financiación del proyecto peruno de Ucridge. Corky vuelve al campo y visita, junto a su amigo Ucridge, la casa de Mr. Nickerson, el casero. Los perros están allí. Ucridge tiene el dinero que le ha prestado George que es suficiente para cubrir su deuda. Tras una acalorada discusión, el casero acepta el dinero y le devuelve a los perros, pero cuando van a buscarlo y los seis pequines se han desaparecido. Ucridge está muy contrariado, enfurecido y frustrado, pues su inversión se ha escapado. Amenaza con demandar a Nickerson alegando que su amigo Corky es abogado. El casero le devuelve el dinero intentando llegar a un acuerdo, está muy sorprendido de la ausencia de los perros y muy arrepentido. Cuando Corky y Ucridge regresan a la casa, los seis perros están allí. Ucridge los cogió la noche anterior por un agujero del cobertizo donde Nickerson los tenía guardados. También es cuando Corky le dice que Tupper cree en su proyecto y ha ido a hablar con su tía para que se lo financie. Ucridge se asusta y revela que los seis perros son de su tía, a la que se los cogió prestados. El relato termina con Corky escabulléndose cuando aparece la irada mujer a pedir explicaciones.